Demos gracias a Dios porque hemos entrado en la Semana Santa. Hoy 25 de marzo, lunes santo, queremos santificar justamente esta semana porque en esta semana suceden cosas maravillosas. Es la semana más grande, más importante, más fundamental y fundante de la vida cristiana. En ella Jesús entrega su vida, en ella nosotros somos santificados por Él y somos también ungidos por Él. Fíjense que en esta semana Jesús muere por nuestro pecado y resucita para nuestra justificación. Y como entrada en esta semana se nos trae el episodio de Juan capítulo 12, lo primero 11 versículo. Y dice así, seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. Y la tercera, en discordia, era María. María tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. El que sabe la fragancia que tiene el nardo, que es una cosa demasiado intensa, bueno, es un perfume demasiado rico y demasiado fuerte. La casa se impregnó con la fragancia del perfume, pero Judas Iscariote, uno de los doce, que lo iba a entregar, dijo, ¿y por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres? Y dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Y Jesús le retrucó, déjala, ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres lo tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Este episodio lo encontramos igualito en el capítulo 14 del Evangelio de Marco, que hemos leído y proclamado ayer en la pasión del Señor. Tal vez no le hemos prestado toda la atención, pero es el mismo, sin nombres y apellidos, porque no es Judas, no habla de Judas, habla de lo pobre lo tendrán siempre con ustedes, ni habla de María, de Marta, de Lázaro, pero es el mismo. Aquí quiero solamente hacer oración esto, que nosotros, yo y vos, sepamos dar el mejor perfume a la bondad y al amor de Dios, como Jesús ha dado su vida por nosotros, así nosotros sepamos dar la vida por Él. Esto es el cometido de la Semana Santa. No solamente santificar la Semana, sino que esta Semana nos santifique a nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.